Bueno, nos preparamos para esta serie que se viene a continuación. En la primera fila están instalados ya Agustín Canapino y Guillermo Ortele. Está Ledesma, está Ledesma, sí, está Ledesma. Se trabajó contra el reloj porque encontraron una fuga de aceite, una manguera de lubricación que el equipo trabajó contra el reloj para poder salir a tiempo a la pista. Señores, con la cámara on board de Spidagro vemos a Cristian Ledesma y hacemos un pequeño alto en el vértigo de la transmisión queremos dejarle y mandarle a todo el equipo periodístico y de producción de Hacente Semida TV a la familia Ursera. Ha fallecido a la señora madre de Claudio Ursera, la abuela de Manu, que allí está en la pista, pese a todo, pese al duro golpe, bueno, Manu Ursera en pista. Así que para todos ellos, para toda la familia Ursera, vaya a este fuerte abrazo desde Neuquén. Un momento muy difícil y la responsabilidad de que ante esta situación Ursera, ante su público, también haya decidido ser parte de lo que resta de la programación. Señores, ya transitan la pista de Neuquén, los integrantes de esta tercera serie que se viene, Toyota 86, con Rubén García Bayón al mando. Bueno, seguramente esta es la mejor pista de la mañana, de las series. Vamos a ver el comportamiento de la Cheve de Canapino, que sabemos que como característica tiene muy buen ritmo, que quedó muy cerca en la clasificación. y bueno, veremos si puede sostener el ritmo que tienen hoy en día en esta pista, las dos, que no solo son rápidas en una vuelta, sino que son muy consistentes con el paso de vueltas. Sí señor, lo hemos visto en la primera serie, lo hemos visto en la segunda, que se han ido afirmando mientras, en esta campeón, el capo de la 12, Guillermo Orteli se prepara, todo el JP, que ya ha tenido la satisfacción de la victoria de Aguirre, espera el resultado de Guillermo Orteli, una primera fila estelar, con el haz de espadas de Chevrolet, y en esta campeón. Chevrolet contra Chevrolet en la primera fila, el de Canapino y el de Orteli, y fila 2, con Chevrolet contra Ford, Ledesma y Giannini, fila 3, para Arduzzo y Esteban Gini, comparten la fila 4, los autos de Nicolás Trosset y Carlos Zoculovic, desde la quinta, largarán Emiliano Espataro y Alan Ruggero, fila 6, para José Manuel Urcera, Juan Martín Bruno, y fila 7, con Próspero Bonelli y Luciano Ventricelli. Primera fila, y qué segunda, de lujo realmente, porque decir Canapino, decir Orteli, decir Ledesma, estamos hablando de los campeones de la historia del turismo, carretera, el que encabeza Lleguera es el actual campeón, el titán de Recifes, las balizas del Pace Car, ya se han apagado, por lo tanto, tienen que empezar a alinearse de dos en dos, ahí está Canapino ya instalado, lo espera Orteli, llega Guillermo a la par del de Recifes, la segunda fila, para el marplatense Cristian Ledesma, y para Juan Pablo Giannini, otro de Salto, que ya está acomodado, lo propio Vierno haciendo la tercera fila, el torero, Facundo Arduso a la par del tubo Gini, el de Quilmes, y ya estamos en la recta de largada, y ya estamos listos, porque, alerta Rojo Neuquén, que se larga la tercera serie, que venga el verde, pero bien verde, y a fondo está la primera curva, Canapino y Orteli, verde, 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 pero bien verde, y el auto verde, pareciera que es el que va a tomar la punta, Canapino lo lleva con tal burro de vida, porque el mío Orteli, ¡Ah bueno! El enta campeón va con todo, saca la chapa, Orteli lo va a buscar, con toda la puntuación Canapino, mira que manera de hablar, Orteli se queda con la primera curva, Canapino puede contar cómo defenderse, Orteli por afuera, toma el fío, como carrera Orteli, doblan la par Canapino y Orteli, Canapino venante, Orteli segundo, pero no ha asensado la posición, Ahí está, se la gana, se la gana, se la gana, se mete Orteli por adentro, se mete a Amba, monta un montón, rueda, rueda, Orteli, Canapino, durísimo el duelo, mira cómo reciente Canapino, mira la diferencia mínima, y a fondo Amba se volvieron a tocar, quedan las marcas, aprovechá la desva para meterse, aprovechá la desva para meterse, la baja y tentaja Cristian, Redes va a capturar el segundo lugar, y mira cómo se prende bien el tornero, con la capa desplegada y la espada, ahí va Facundo Arduso, adelante en la primera colocación, Guillermo Orteli, Arduso la busca Canapino, campeón y subcampeón, pero que arranque vos tenidos de la serie, que revuelta toda la historia, Ay, Boneri, quedó fuera el Pope, viene la trepada, viene Orteli mandando, en la primera colocación, después de una refriega con Canapino, se cae Giannini del clasificador, un Giannini que largó cuarto, y ahora está séptimo en la fila india, señores, la primera vuelta de la serie, empezó, pero así, paso limpio, y eso que será una carrera, con el cambio de neumático, será tu historia, pero la serie es así, frenética, primero Orteli, segundo, a la edema, tercero Canapino, cambió todo delante, cuanto Arduso, quinto el tubo, Jini delante de Niki Trosset, y del Juan Pizanini, que intenta recuperar lo que perdió, ante Carlitos Oculobis, arrancó la serie con todo, se escapa Orteli adelante, la ventaja que logró Guillermo Orteli, en la última media vuelta, después del fragor de la lucha, con un Canapino que mueve el auto, porque quiere recuperar al menos, el puesto que perdió con la edema, sí señor, y Canapino ya sabemos lo que es, apunta y tira, lo sabe el edema, que mira el espejo y dice, y viene Canapas, y viene con todo, mientras tanto Orteli, se escapa en la punta, el octacampeón, el piloto de salto, dominando la escena, detrás, segundo el edema, tercero Canapino, ahí está el momento, en que se definía todo Tito, se tira a cubrir por dentro, queda sin radio, y le hace la tijera a Guillermo, después, en la curva siguiente, va a quedar por dentro, Agustín, pero que hace, queda muy ceñido, y para evitar el roce, levanta, y ahí también lo supera el edema, ese señor, y así se cambiaban las posiciones, y ahí se daban de puntón a puntón, y de que porra, ahí es donde levanta, justamente, y también lo supera el edema, ahí está, desde todos los ángulos, ahí podés ver, que lo que pasó, en el arranque de la serie, Orteli, Canapino, pero mirá, se rasparon con todo, mientras Cristian le despa, sacó provecho, dijo, mirá, estos dos pelean, y dejan el hueco, y ahí está el edema, ¿qué hizo Cristian, Tito? Justamente Cristian espera, se tira sin ángulo, Agustín, y cuando ve, que se va a cerrar, levanta para evitar el roce, y ahí viene con velocidad el edema, que se tira con velocidad, por fuera, y evidentemente Canapino evita también, tocarlo al edema, o sea, todas las maniobras que perdió, fue, justamente para evitar roces. Señores, la mejor primera vuelta de las tres series, la acaba de realizar Guillermo Orteli, no solamente lo superó Agustín Canapino, ahora se escapa, y es la serie más veloz por 38 centésimos. El ataque de Canapino es incesante, y la defensa del edema es espectacular, cubre cada hueco, cada centímetro, una batalla de campeones, el campón 2007, contra el campeón 2017, Ledesma y Canapino, duro y parejo, adelante, escapándose y acomodando la carrera, es un placer, a su gusto, Guillermo Orteli, con récord de vuelta, maneja el guise. El auto va a girar ahora, curva a la derecha, realmente va muy, pero muy bien, pone cuarta, y vamos a ir hasta sexta marcha, 242 kilómetros aproximadamente, y va a rebajar hasta segunda marcha, escúchenlo, al limitador, al limitador, acelé. también dejan atrás, la carrera en tonzona segura, estamos también, dentro de la derecha, la reunión, punto com, punto ar, otra vez, con quien se muerteli, a bordo de Metterolet. Esa curva es a 195 kilómetros, va a poner sexta, y ahí, llega a 246 kilómetros, va a bajar tres marchas, escúchenlo, va al limitador en el rebaje, o sea, no le perdona nada. Ahora por seis décimas de segundo, esta es la serie más rápida de las tres, aquí en Centenario, con dos vueltas cumplidas. Hemos hablado de Orteli, de Desva, de Canapino, del Flaco Arduz, allí está el piloto de las parejas, del Renault Porto, Orino Twin, mirá la comparativa de las series, esta es medio segundo, casi seis décimas, como bien anticipó Sergio Tenaglia, más rápida esta serie, Orteli está tratando de ganar la serie, sí, por supuesto, y de ganar la pole position, para la gran final, con cambio de neumáticos, ahí viene el Tubogini, el de Quilmes, en la quinta colocación, delante del inquieto set, de Juan Pablo Luguelini, de Carlitos Soculovic, de Emiliano Patac, donde quedó la hormiga, noveno, y décimo, Alan Franco Ruggero. Todavía, la vuelta más rápida de la mañana, la sigue teniendo Valentina Aguirre, para ganar la primera serie, y ese es el incidente, por el cual Bonelli, queda fuera de carrera. Ese señor quedó enterrado, en la tierra arada, Pope Bonelli, dominio de Orteli, persecución del edema, Canapino, Arduzzo, Tubogini, Zorofel, y vino Kulovic, luego Giannini, luego Ruggero, luego Spatari, y así van cerrando, con Ventricelli, Bruno, y Urcera, los trece que están en carrera, tres vueltas de cinco, con nueve entradas, faltan dos para, el final de la serie, que gana Orteli, con una ventaja, de más de dos segundos. Claramente, esta Chevy, que se demuestra aquí, peleando la punta, ganando la serie, es muy contundente, también en el ritmo. Recordémosle al público, que es alto nuevo. Claro, y por otra parte, todo el fin de semana, Orteli muy satisfecho, con el rendimiento del auto, porque cada vez que se tocó algo, fue para evolucionar, y estaba muy conforto, se sentía muy cómodo, con el rendimiento del auto. Está saliendo, curva de tercera, cuarta, va a ir a quinta, y va curva a la derecha, le deja la quinta marcha, puesta, con un buen balance, fíjense que casi no dobla, a la derecha, baja una marcha, va curva a la derecha, muy bien, en el centro de curva, va un poco de cola, pero eso es necesario, para salir rápido a curva. Opa, mirá como se dieron ahí, Ruggero, y se va, y se va, y se va, y se va a espantar, al tron, por la hormiga atómica, al medio de la tierra, mirá donde va a parar, y mirá la bronca que va a tener Milero, imagínatelo, calentón como es, bueno. Y que salga, porque si no, sí, sí, ah, claro. Orteli viene para el récord, y lo saca o no lo saca, y espantar o lo saca. Pareciera que sí, arando como en el Dakar, mirá como lo sacó finalmente, mirá el espantar, claro, por supuesto, maniobra, bajo investigación, ese roce de pontón a pontón, con el agrujero, Orteli caminando hacia la última vuelta de la serie, recta principal, ahí viene el recta campeón, ahí está Orteli. Con 28.9, que es muy buen tiempo, casi como el que hizo Aguirre, bueno, está ingresando en la curva 1, como digo, a 195 kilómetros, realmente el auto le va muy fuerte, ahí va a colocar sexta marcha, en este punto, pero como dice, sí, en este punto se llega como curva 2, a 246 kilómetros. Ahí venían andándose, duro y parejo, tanto espantar o como roguero, venían, bueno, de pontón a pontón, ¡pah! Ahí está, ahí vino, listo, el roce, y el trompo, se apretaron fuerte, ahí espantar o con roguero, terminó el del Renault Portorino Team, haciendo el trompo, la serie como se ve, el comparativo Sergio, más rápida todavía. Eso es lo que le sobra a Hortelli, casi nueve décimas, Hortelli que ha encerrado las cuatro vueltas cronometradas en apenas dos décimas de segundo. Señor, estamos final de esta tercera serie, que se está llevando un Chevrolet, y no es cualquier Chevrolet, es el de este piloto, el de este campeón, Gisher Mortelli en el trámite final de la vuelta. Está saliendo muy bien en la opuesta. ¡Viva! ¡Viva! Se dieron Urusera con Bruno, 7-7-7. Bueno, se tocaron, no pasó gran cosa, pero ahí está, una maniobra similar, parecida, a la que involucró a Espataro con roguero, esta fue entre Bruno y Manu Urusera, mientras Gisher Mortelli transita en las fiestas finales. Último trámite de la curva, para la trepada que lo va a llevar a la victoria. ¡Gan a Ortelli! ¡Gan a Ortelli! ¡Gan a Guillermo, Ortelli, electo campeón, su majestad! Ortelli se lleva la serie, la torcida. Fue una más rápida, lo escoltaron, Ledesma y Carapino, que se calmaron y llegaron al final. Cuarto Arduzo, y así cayó la bandera. ¡Uy, mira cómo le quedó la torcida! Después del encontro un lazo con Juan Martín Bruno, trompa completamente desacomodada, y el neumático del entero izquierdo, sacando humo en el roce. Mira, ahí está. Entaron jugados, se tocaron, y ahí está. Saltó automáticamente la bandera amarilla. Después, cuando hace el giro, el auto de Bruno, yendo al trompo, golpea con la trompa, mano grosera. Señores, hacemos la pausa. Ganó Guillermo Ortelli, la tercera serie de Neuquén. Fue la más rápida. Tiene la pole para la final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!